Voy a hablar sobre la certificación CQA y un viaje comunitario en Kubernetes. Es una experiencia que tuve hace poco. Este era José, imagínense que este es José, un poquito más, bueno, el KCD, ustedes van a mandar por KCD. Entonces, este era José un tiempo atrás, hace como en octubre del año pasado. Estuvo haciendo varias cosas de iniciativas, pero quería certificarse, quería certificarse en Kubernetes, porque no tenía mucha experiencia. Pero en esta parte de esta historia, José tenía mucho trabajo, quizás tenía muchas cosas que hacer. Seguía procrastinando mucho en temas de, digamos, de empezar el estudio. En esta parte también se fue atrasando en querer iniciar este viaje como tal. Y justamente pasa eso en la vida, porque tú quieres hacer algo, pero procrastinas. Como dijo el compañero, tienes miedo, miedo de iniciar, miedo porque te dicen que esto es muy, te dicen que es muy, la curva de aprendizaje es muy alta. Y realmente esto lo que pasa es que nos genera mucho atraso para poder dar el siguiente paso. Entonces, un día decide y dice, ok, te atreves a salir de tu zona de confort, realmente eso es lo que nos tenemos que preguntarnos, y dar el siguiente paso. Entonces, dijo José, bueno, me voy a proponer a sacar esa certificación en tres meses. Y José dijo, ok, dos a tres meses es mi meta, que más de dos a cuatro horas al día, y que más, bueno, vamos a meterle manos a la obra. O se dice, listo, ya tengo eso, pero al pasar los días, no avanzaba mucho, y viene y prepara otra idea para poder decir, bueno, necesito un poquito más de apoyo, necesito un poquito más de manos extra. Y allí vienen las comunidades, las comunidades nos ayudan a impulsar esto, a darnos motivación. Entonces, en la parte de mi proceso de certificación fue justamente eso. Un día José decide anunciarlo ahí en un grupo que teníamos de WhatsApp, y lo que pasa es que tengo este reto, vamos, sin tanto planearlo, sin tanto hacer, digamos, ustedes saben, parálisis por análisis, eso es lo que a veces nos sucede, porque mucha planeación, y nunca iniciamos, entonces dijo, no, voy a estar estudiando de esta hora a tales horas, quién se apunta. Y afortunadamente hubieron muchas personas que se iniciaron en el grupo. Fueron al inicio unas cinco o diez personas, luego el grupo ya creció a más de 120, y pasó eso, que decidimos estudiar en conjunto, decidimos debatir, resolver problemas en conjunto, y así mismo, pues, el liderazgo lo fuimos rotando durante dos meses. Finalmente, en esta parte, logramos un certificado. Al siguiente mes, uno de los compañeros salió certificado, bueno, y esa fue otra motivación más para poder seguir avanzando, no fui yo el primer certificado, fue uno de los compañeros, y wow, esto sí funciona, ¿verdad? Estar estudiando en conjunto, sí está funcionando, y seguimos más y más, y luego, este es un resultado que tuvimos en esta comunidad de la TAM, más de 120 personas impactadas, no certificadas, impactadas como tal, pero que estuvieron viendo temas de Kubernetes. Nueve países, incluido México, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Perú, Argentina, tres certificados, incluyéndome, y algunos fallaron la certificación, pero aprendieron, y ahora también hay otras cosas que yo aprendí y que quiero compartir, son siete cosas, seis cosas. En este proceso, la dedicación y la perseverancia, conducen al éxito, eso fue lo que nos motivó, no paramos en estos dos meses, no paramos de estudiar con los que estaban comprometidos, la colaboración potencia al aprendizaje, así justamente pasó, cada uno nos motivamos para poder seguir avanzando, resolver problemas en conjunto. Cuando rotábamos la persona que, entre los mismos compañeros que estaban, el que estábamos estudiando, pudimos ver ese liderazgo compartido, iba fortaleciendo la comunidad como tal, y la enseñanza que esto tiene, esto refuerza nuestro propio aprendizaje, porque cada uno comparte ideas diferentes, ve el mundo diferente, los problemas los resuelve diferente, y eso es lo que enriquece el aprendizaje. Entonces, el tener un compromiso comunitario, siempre trae un motor de cambio, cambio para nosotros mismos, cambio para los demás, personas más impactadas, y esto es lo que quiero dejar en esta parte. Participen en comunidades, contribuyan al open source, atrévanse a dar el siguiente paso, y si ustedes están queriendo poder impactar a más personas, no importa, como decían, por donde empiecen, siempre hay algo que puedan hacer, y poder contribuir de cualquier arista, en esta área del open source. En mi caso lo hice abriendo espacios, y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes, en estos minutos, gracias. Muchas gracias. Gracias.